¡Gracias por ver el video! 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 Pueblo de reyes, asamblea santa, podemos hacer total. Pueblo de Dios, venid, sea tu Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestra misa de Corpus Christi. Hoy celebramos la soledad del cuerpo y la sangre de Cristo en nuestra parroquia. En el mundo, la iglesia se engalana al presentar y reconocer en la iglesia la presencia viva de Cristo en la Eucaristía. Esa fiesta lleva de trasfondo también la fiesta de la Santísima Trinidad. Porque sabemos que donde está Cristo, está presente el Padre Eterno y el Espíritu también. Una sola unidad. Está también la solemnidad de la fiesta de Pentecostés. El nacimiento de la iglesia, promesa realizada por parte del Señor que nunca estaríamos solos. Que era bueno que retornara al Padre para que recibiéramos el Espíritu, el cual nos ayudará a recordar sus palabras, el cual nos enseñará lo que tenemos que hacer. Y la Pascua. Entonces, en la Pascua, Pentecostés, la Santísima Trinidad y esa fiesta van en unidad. Y celebramos hoy, que ya concluimos un proceso de celebración pascual y continuamos siendo Pascua viva para Cristo hasta que llegue el final de los tiempos, celebrando con alegría la presencia viva de Cristo. Hoy también tenemos la misión, la presentación de las misiones y la hermana religiosa Mary Dietz está con nosotros para presentarnos la misión que su comunidad religiosa promueve en África. Entonces, les pedimos que en la segunda colecta sean generosos, la segunda colecta estará destinada para ellos, los que de alguna manera no puedan dar hoy. Yo sé que la primera colecta es para que paguemos los viles aquí de la parroquia, la segunda es parte de nuestra generosidad. Si no pueden dar hoy, llévense unos sobres, los hermanos de hospitalidad están allá con unos sobres amarillos que se pueden llevar a su casa y los sobres los pueden traer el próximo domingo y depositarlos en el canasto o pueden también traerlos a la oficina. Es una manera de tener una solidaridad universal con la Iglesia que sigue proclamando la presencia de Cristo y su salvación a todo el mundo. Ojalá que puedan apoyarla. Vamos a prepararnos, hermanos, para recibir a Cristo en nuestras vidas a través de su palabra y a través de la Eucaristía, reconociendo su presencia viva entre nosotros, sabiendo que somos pecadores, perdonados y amados por el Padre. Un pueblo de profetas, de sacerdotes y reyes. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos y hermanas, que he pecado mucho el pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos y hermanas, que intercedan por mí ante Dios, Señor, y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdonen sus pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Mi hermano, demanden su voz. Cristo, de piedad, Cristo, de piedad, de piedad, de nos órganos, Cristo, de piedad, de piedad, de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y así como está lloviendo, sintamos que la gracia de Dios y su bendición así cae sobre nosotros. Vamos a bendecir a Dios y glorificarlo sintiendo que su luz, su agua que viene del cielo nos bendice, nos glorifica también su presencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Nosotros, buen pastor, pan verdadero, apaciéntanos y cuídanos, y condúcenos al cielo. Todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas divino, concedenos en el cielo, gozar la herencia con ti. Amén. 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 Aleluya, 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 aleluya. Amén. 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 En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre No podrán tener vida en ustedes El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna Y yo lo resucitaré en el último día Mi carne es verdadera comida Y mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre Permanece en mí y yo en él Como el Padre que me ha enviado posee la vida Y yo vivo por él Así también el que me come vivirá por mí Este es el pan que ha bajado del cielo No es como el maná que comieron los padres de ustedes Pues murieron El que come de este pan vivirá para siempre Palabra del Señor Vamos a tomar recinto y vamos a escuchar el mensaje que la Sister Dietz tiene para nosotros Buenos días En Evangelio Jesús dice El que se alimenta de mí Vivirá por mí ¿Cómo viviremos esta vida? Fui una maestra de secundaria En Sierra Leona En Sierra Leona En el oeste de África Uno de los estudiantes Se llamaba Sar Me invitó a su aldea Para predicar a su pueblo Yo le dije ¿Predicar? Él me respondió Yo he comenzado a formar una iglesia católica Y nos reunimos alrededor de 200 personas De cinco aldeas De cinco aldeas Al oír eso Me dio mucha curiosidad Sar y yo escogimos un día para juntos hacer nuestro viaje Hicimos seis horas de camino en transporte público Tuve tiempo de platicar con Sar Y preguntarle ¿Qué te inspiró comenzar una iglesia? Sar me contó de Francisco Un hombre de otra aldea Que vino a su pueblo Todos veían que este extranjero Era bueno y generoso Pero lo que más le impresionó a Sar Fue que durante el tiempo de hambre del año El tiempo entre las dos cosechas Francisco compartía su comida Con los que venían a él Hasta el punto que No le quedaba nada a él Sar le preguntó a Francisco ¿Por qué haces eso? Francisco le contestó Soy cristiano Y eso es lo que hacen los cristianos En ese momento Sar decidió Que él también quería ser cristiano Y quería que todos a su alrededor También fueran cristianos Cuando llegamos a la aldea Unas doscientas personas Se habían reunido Frente a la casa de un hombre Cuando nos vieran Empezaron a cantar Luego Restaron Sar les había enseñado a los líderes Lo que había aprendido en la escuela Luego fue mi turno de predicar Le dije a la gente que Dios estaba contento Y los animé a continuar Seguiendo el ejemplo de Sar Un poco más tarde La gente se juntó Para la reunión del pueblo Yo fui invitada Como visitante distinguida Durante la reunión Uno de los jefes me preguntó ¿Puede usted construir una iglesia Para nosotros? Yo contesté Yo no sé cómo hacer eso Y yo no tengo dinero Pero mientras Sar traducía Yo recordé Como la gente de los pueblos pequeños Se ayudaba unos a otros A construir sus casas Yo le dije Miren cuántos Trabajadores hay aquí Ustedes podrían Construir la iglesia Entonces Otro jefe Me preguntó ¿Podría usted Construir una escuela? Nuevamente Yo contesté Que ellos podían Hacerla Por ellos mismos Entonces Ellos me pidieron Que enseñara ahí Y otra vez Yo les contesté Que no podía Que yo era maestra En otra aldea Leos de ahí Yo salí de la aldea Sintiéndome muy mal Ellos me han pedido Ayuda Y yo no estaba disponible Para ayudarlos Cuatro meses También ellos ya habían escogido El lugar para la escuela Y la forma de hacer ladrillos Para construirla Yo recé Gracias Dios Esta vez rezamos Esta vez rezamos En su nueva iglesia de bambú Con techo de paja También hicimos arreglos Para que viera un maestra Cuando se terminara la escuela Yo aprendí que Cuando hacemos Lo mejor que podemos Dios hace los demás Después de oír esta historia Yo tengo una pregunta Para ustedes En esta historia ¿Quién fue el misionero? ¿Zar? ¿Francisco? ¿Yo? ¿El sacerdote que hoy es el pastor De esa iglesia? ¿El misionero invisible? ¿Quién es? No vemos o oímos A esta persona en la historia Porque son ustedes El pueblo que comparte Sus donaciones Para las misiones Si hubiera faltado Algún personaje en la historia La misión no se hubiera realizado Las semanas religiosa De mi congregación Las hermanas educadoras De nuestra señora Son maestras Hace 200 años Nuestra fundadora Reconoció La importancia De educar A niños Y mujeres Y niñas Entendió Que una mamá Educada Podía enriquecer La vida De toda la familia Hoy Somos Dos mil religiosas Que continuamos Su tradición Servimos En 35 países Especialmente Donde hace falta La educación De niñas Usted puede ser Un misionero Un misionera Con nosotros Su contribución Hoy Nos ayudará A mantener abiertas Nuestras misiones En cinco países En África Hoy Tenemos Dos colectas La primera Es por esta parroquia Es muy importante La segunda Será Por las misiones También Es muy necesario Si no vienen Preparados Hoy Para hacer Una domición Pueden Llevarse El sobre Y ponerlo En las Calacta El próximo Domingo Como Escribe San Pablo Nosotros Siendo Muchos Somos Un solo Cuerpo Porque Todos Comemos De un Solo Pan Al mismo La misión Es un Trabajo De la Iglesia Entera Comienza Con usted Como Misioneras Las Hermanas Educadoras De nuestra Señora Contribuimos Con Nuestro Sudor Nuestra Lágrimas Y si es Necesario También Con Nuestras Vidas Les Pedimos A ustedes Nos Envían A continuar La Misión Muchas Gracias Por su Fe Y por Su Generosidad Gracias Gracias Que estas misioneras puedan seguir dando el anuncio del Evangelio Y que hermanos y hermanas se sigan acercando a Dios Entonces, les pedimos su generosidad y su apoyo Vamos a ponernos de pie, hermanos, y como Iglesia Universal Vamos a unirnos todos en un solo cuerpo, que somos el cuerpo de Cristo Reafirmando nuestra fe Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible e invisible Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios Nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios, Luz de Luz Dios verdadero de Dios verdadero Engendrado, no creado De la misma naturaleza que el Padre por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres y nuestra salvación bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo se carnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado a la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo, Señor y Ador de Vida Que procede del Padre y del Hijo Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria Y que habló con los profetas Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados Y espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Repitan conmigo hermanos y hermanas Esta es nuestra fe Esta es la fe de la Iglesia Que nos gloriamos en profesar En Cristo Jesús Nuestro Señor Amén Jesús ofreció su cuerpo y sangre Como sacrificio para traer la vida eterna Confiando en su amor Ofrezcamos nuestras oraciones al Padre Por la Iglesia Cuerpo de Cristo en la Tierra Para que Dios nos fortalezca Y así Vivir con alegría nuestra fe Dando gloria a nuestro Padre Celestial Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por todos los que tienen autoridad política o cívica Para que Dios los guíe Con el fin de proteger y proveer a los débiles Especialmente a los que no tienen voz Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por las familias rotas y heridas Para que el amor de Cristo Traiga sanación y reconciliación Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por esta comunidad de fe Para que el Espíritu Santo Nos inspire en cada palabra y obra Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por los enfermos en los hospitales y en las casas Dennis Easterling Itzel Morales Rosa Herrick María Rodríguez Felipe González Juanito Mendoza Ray Rodríguez Scott Buckley Jeffrey Lumberdy Roberta La Mónica Gene McNeely Gene McNeely Y por todos aquellos que los cuidan Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por nuestros fieles difuntos María Francisca Ortiz Harold Trudeau Antonio Padilla Rodríguez Para que descansen por siempre en la paz de Cristo Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por quien se ofrece esta Santa Misa Por el eterno descanso De Eliseo Bolaños José de Jesús Nieves Juventina Montier Salvador Martínez García Y por la intención especial De Cirilo Cruz Martínez Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por aquellas intenciones Que están escritas En nuestro libro de peticiones Y por aquellas necesidades Que llevamos en nuestros corazones Roguemos al Señor Te rogamos Señor Dios de amor Escucha nuestras oraciones Y contéstalas según tu fe Tu divina voluntad Te lo pedimos Por Cristo nuestro Señor Amén Vamos a tomar asiento Hermanos y hermanas Para preparar nuestras ofrendas Asiento 24.1-8-8-8-8-8-8-9-8-8-8-8-8-8-8-8-8-9-10-8-70-8 Sin compañes y peces Quiere comer al Señor A muchos hombres y niños Muchas mujeres también Todas se ampliaron a Dios A mi ensas y a los chistes A los señores los panes Y a los peces de comer Como a vestir mi amor a su amor Con tus hijos de sangre Somos nosotros tus hijos Que te siguen por lo que es Por los caminos del mundo Día tras día con fe A veces nos nos besamos Y sentimos de bailar A los señores los panes Esos peces de comer Todo lo que hiciste amoroso Esos peces de comer Aquel milagro del monte Se repite sin cesar Esos menes de sacraño Se repite a manos al Todos los que tengan hambre Algo ya pueden saciar A los señores los panes A los señores los panes Esos peces de comer Como a los señores los panes A los señores los panes los panes los panes los panes los panes Ral Todos confiaron al que Dios, también saciaron su ser Pero Señor es tu padre, es tu hombre sielo y con él Como decirte amor a Dios, con tu hijo es padre Somos vosotros mis hijos, que te siguen por lo que es Por los caminos del mundo, día tras día por ver A veces nos lo pensamos, y sentimos desmayar Todos señores, tus padres, esos besos de comer Vos solo hiciste amor a Dios, con tus hijos de esta vez Así el milagro del monte, se repite sin cesar Jesús se necesita rayos, se repite a manos dar Cuando no me apretan a fe, algo que puedes enseñar Para los señores, los padres, esos besos de comer Como lo hiciste amor a Dios, con tus hijos de esta vez Tus hijos pareciste ser Dios de comer el Señor A muchos hombres y niños Muchas mujeres también Todos confiaron al que Dios Sabien saciaron sus sed Todos señores, los padres, esos besos de comer Como lo hiciste amor a Dios, con tus hijos de esta vez Como lo hiciste amor a Dios, con tus hijos de esta vez Que te siguen por lo que es Por los caminos del mundo, día tras día por ver A veces, a veces, a veces nos confiaron al que Dios A veces nos contenzamos y sentimos de un bañar Para los señores, los padres, esos besos de comer Como lo hiciste amor a Dios, con tus hijos de esta vez Música Oren conmigo, hermanos y hermanas, para que el sacrificio que es nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Música Para la banza y gloria de su nombre, para su bien y de toda su santa iglesia. Señor, concede bondadoso a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados místicamente en las ofrendas que te presentamos, por Jesucristo nuestro Señor. Y que el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso Eterno, en Cristo Señor Dios nuestro. Porque tú Señor, a través de la cena de tu Hijo con los apóstoles, para poder perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se ofreció a ti como cordero inmaculado y tú lo aceptaste como sacrificio de alabanza perfecta. Con este venerable sacramento, alimentas y santificas a tus fieles, para que la familia humana que habita en un mismo mundo, así pues puedan ellos en la mesa tan admirable sacramental, recibir la dulzura de tu gracia y lleguemos ser imagen de la hermosura celestial que nos trajo tu Hijo a través de su presencia en la Eucaristía. Por eso todas las criaturas en el cielo, te adoran cantando el cántico nuevo y también nosotros con toda la iglesia, la multitud de todos los ángeles, cantamos el himno de tu gloria sin cesar. ¡Santo, santo es el Señor! ¡Y hermanos! Santo, Santo es el Señor Santa en las alturas, Santa en las alturas Bendito es el que viene en nombre del Señor Ven hermanos, que se oiga Bendito es el que viene en nombre del Señor Santo, Santo es el Señor Santo, Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor y fuente de toda santidad Hoy te pedimos que santifiques esos dones con la fusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado El cual cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación Estando en la mesa con sus discípulos Tomó pan, te dio gracias Padre y te me dijo Lo partió y se lo dio a ellos diciendo Tomen y coman todos de él Porque ese es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes Señor mío, Dios mío Señor mío, Dios mío De modo, acabó la cena, tomó el cáliz Y dando gracias Padre nuevo, tomó la copa y se la dio a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él Porque ese es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Serramada por todos ustedes para el perdón de sus pecados Hagan esto en conmemoración mía Hermanos y hermanas Desde que anoche se ha sido el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Señor Proclamamos tu resurrección Ven Señor, ven Señor Jesús Ven Señor, ven Señor Jesús Así pues Padre, al cerrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos este pan de vida, este cáliz de salvación Dándote gracias porque nos sigues considerando dignos de esta vida en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos siga congregando en la unidad A cuantos hoy participamos de este cáliz y de este pan de vida Padre de bondad, te pedimos por tu iglesia extendida por toda la tierra Por el Papa Francisco, nuestro obispo Roberto Por todo el orden episcopal Presbíteros, diáconos Y todos hermanos y hermanas religiosas consagrados a ti para anunciar tu Evangelio Llévanos a todos a la perfección por la caridad Y cuando terminen en su perfección por este mundo Llámanos para estar contigo en comunión con la Virgen María, Madre de Dios Su Esposo San José, los apóstoles, los mártires, los santos San Francisco de Asís y Santa Clara Y todos aquellos Padre que a través de los tiempos te han glorificado Por tu Hijo Jesucristo, por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre impotente, en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Venga hermanos, que se oiga Amén, 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 amén Eso, muy bien Amén, amén, amén Amén, amén, amén Vamos a ponernos de pie hermanos y hermanos Y en ese donde la gracia de Dios de estar unidos en su mismo cuerpo Compartimos un solo cáliz, un mismo pan Un mismo espíritu, un mismo Padre Dirijámonos a nuestro Padre Eterno diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y conceden la paz de nuestros días Para que dados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras aguardamos la gloriosa venida De un salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Que la paz se ingrese con todos ustedes hermanos y hermanas Y con su espíritu Hermanos y hermanas Vamos a compartir unos con otros la señal de la paz Gracias 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 Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén Gracias 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 Señor Gracias 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 Mientras hacemos la purificación de los vasos me gustaría leerles un poema del padre José María Guaizola que se llama ojos inquietos por verlo todo oídos atentos a los lamentos a los gritos a las llamadas lengua dispuesta a hablar verdad pasión justicia Gracias Cabeza Cabeza que piensa para encontrar respuestas y adivinar caminos para romper las noches con brillos nuevos llenos de gracia y del espíritu Cabeza y los de los hermoso Some besties Cicatrices que hablan de luchas, de heridas, de entregas, de amor, de resurrección. Cuerpo de Cristo, cuerpo nuestro. En este momento vamos a hacer la procesión con el Santísimo alrededor del santuario. Les pedimos que permanezcan en sus lugares. Nos pondremos de pie solamente como signo de reverencia al Señor que pasará a su lado. Gracias. 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 Oremos. Oremos. Conceden Señor Jesucristo disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad que ahora degustamos en la comunión de tu cuerpo y tu sangre. Gracias. Tú que vives reinas por los siglos de los siglos de tu sangre. Amén. Vamos a tomar así, hermano. Primero vamos a escuchar los anuncios de nuestra comunidad. Muchas gracias. Por favor, no envíe dinero ni información a estas personas. Si tiene alguna pregunta o inquietud, llame a la oficina parroquial. El Padre Andrew celebrará su última misa en San Francisco el viernes 16 de junio a las 7 de la tarde. Esta misa será una misa comunitaria bilingüe. Todos están invitados a asistir. Habrá aperitivos y refrigerios en el Salón Padre Oman después de la misa para que la comunidad se detenga y le desee al Padre Andrew muchas bendiciones en su nueva posición como pastor. El grupo de oración de la parroquia de San Francisco de Asís te invita a la misa carismática que se celebrará el día miércoles 21 de junio a las 7 de la tarde. La misa se celebrará dentro de la parroquia y todos son bienvenidos. Celebrando a papá. Estaremos honrando a los papás ya sea que estén entre nosotros o se hayan ido antes a la vida eterna. En las entradas de la iglesia están los sobres especiales para que escriba el nombre de su ser querido y para que deposite su donación. Por favor, regléselo en la canasta de la colecta o en la oficina parroquial. Los sobres serán puestos sobre el altar como ofrenda y parte de nuestra oración por ellos. La hermana Mari Diez está este fin de semana con nosotros para compartir su historia como misionera, para invitarnos a que nos unamos a su congregación religiosa en los ministerios de África. Si no está preparado para aportar su donativo hoy, por favor, llévese uno de los sobres especiales en la Conecta y lo puede entregar en la canasta la próxima semana. Los cheques los pueden hacer a nombre de la parroquia. Esta es una oportunidad para compartir el trabajo de la iglesia con las misiones. La necesidad es muy grande. Por favor, sean generosos. Muy pronto ofreceremos clases gratuitas de ejercicio aquí en la iglesia en coordinación con San Diego State University con su programa Fe en Acción. En este momento, San Diego State University está ofreciendo oportunidades de trabajo. Está buscando a dos mujeres que hablen español, que tengan mucho interés en la salud y que estén interesadas en aplicar por un trabajo pagado de 10 horas a la semana para dar clases de ejercicio y diferentes programas de salud aquí en la iglesia. Recibirán el entrenamiento necesario, capacitación y apoyo necesario para hacerlo. Tenemos flyers y aplicaciones en la oficina de la iglesia. El Ministerio de Jóvenes te invita a nuestro próximo evento de jóvenes el miércoles 14 de junio. Nos reunimos en el Centro Juvenil de las 6.30 a las 8 de la noche. Esta invitación es para jóvenes de 13 a 17 años o cualquier joven que curse high school. Están invitados a traer su propia silla o cobija para sentarse y un aperitivo para compartir. Dios te está llamando. La iglesia necesita líderes jóvenes que estén en high school con el deseo de servir a Jesús y a nuestra comunidad. El Ministerio de Jóvenes de San Francisco te hace la invitación y te recibimos con los brazos abiertos. El martes 20 de junio de 6.30 a 7.30 en el Centro Juvenil tendremos una noche de información. ¿Alguna pregunta? Por favor comuníquese con Adriana en la oficina de la parroquia. Te esperamos. Invito aquí a la hermana para que nos pase un anuncio. Just a few words about us. Sorry for doing this in English. I don't speak Spanish. But we are a group of missionary nuns and we belong to Agape Order. It's an Egyptian order. And about 10 years ago we came here to the state according to a vision from God to come here and have our own monastery with a center of youth ministries. Thank God now we have the land in Casa Grande, Arizona. We tried to find something in California but it was too expensive for us. That's why we went to Arizona. And now we are going to start building but we still need more and more money. So that we are doing this fundraising every weekend in different churches to support this big project. So you will find us by the main entrance of the church because we didn't expect that it trained to today. So unfortunately we couldn't bring our staff here. So it's a blessing for us to come and pass by by the main entrance of the church. And finally we ask you to keep us in your prayers and thank you for your support and God bless you all. Thank you. And aparte de la misión que la Sister Mary Dietz nos está promoviendo para que apoyemos su misión educativa en África, también las hermanas de Fundación Egipcia que están construyendo su convento en Arizona, están vendiendo afuera del templo en la Plaza San Francisco, están vendiendo objetos religiosos, objetos también de Jerusalén, de Tierra Santa, galletas y cosas que hacen ellas para poder caudar fondos y construir su convento. Entonces también si gustan pasar a la Plaza San Francisco y apoyarlas con algo, les ayudaría muchísimo aquí a las hermanas. Salen, muchas gracias por su generosidad. Thank you so much. Gracias. Y nos ponemos de pie. Voy a pedir al diácono Pedro y al diácono José Luis que me ayude a bendecirlos. Que el Señor esté con ustedes. Que Dios los bendiga, los protege, los guarde, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos ir en paz, la misa ha terminado Que Dios los bendiga hermanos Feliz domingo, gracias por venir Lleva a truene, aquí nos vemos en el santuario Muchas bendiciones, feliz domingo Gracias 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 Gracias